Wow, bien mis amigos, continúo con más dioses guerreros de Dragon Ball Super Sea Los dioses destructores, de los multi-universos, de los universos de Senosama De los 18 que eran, ahora son 12, ahora voy con otro personaje más Es muy sencillo este personaje, créanme que no hay mucho, no hay mucha destreza en este caso Pero, como estoy haciendo a los demás, pues todos tienen que ser, todos tienen que ser Desde los más elementales hasta los más poderosamente complicados Oh si, oh no, que vimos ahí, bueno va, otro personaje más, otro dios destructor Que parece una cosa, mira, checa, chequenlo chicas, chicos Ahí les voy, son dos círculos, primero así Ahí está, después otro más Ahí está, después uno de esos pequeños Bien, hasta ahí vamos muy bien Bien, hasta ahí vamos muy bien Bien, hasta ahí vamos muy bien Perfecto Por de ellos Otro dios destructor No lo parece de verdad, pero lo es Es otro dios destructor, mis amigos Otro dios destructor De algún universo muy loco, ya saben Como le encanta aquí a Toriyama hacerlo, sufrir Muy bueno Muy bien Otro personaje más Yeah ¡Gracias! 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 Gracias.